Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Las alianzas regionales, así como la colaboración entre el sector empresarial con el gobierno, han hecho posible que Guanajuato tenga armas para levantarse rápidamente de las crisis generadas por la pandemia de COVID-19. La inversión de 170 millones de dólares anunciada por la armadora japonesa Toyota es muestra de ello. Así lo afirmó el gobernador Diego Sino en Rodríguez Vallejo durante la rueda de prensa de la presentación de la cuarta edición del evento Interempresas 2020 que organiza la Cana Sintra. El mandatario estatal señaló que ha sido el gremio empresarial un factor muy importante para aumentar las pruebas de COVID-19. La violencia continúa en León. Este viernes, en hechos diferentes y casi de forma simultánea, dos hombres fueron asesinados en las calles de las colonias Valle de León y Paseos del Molino. El primero de los hechos fue reportado sobre la esquina de las calles Sabino y Tabachín, en la colonia Valle de León. Aquí vecinos escucharon al menos cinco detonaciones que fueron dirigidos en contra de un hombre que perdió la vida de manera inmediata. Minutos después de la 1.40, en la colonia Paseos del Molino, un hombre fue asesinado a balazos. Este homicidio ocurrió en un puesto de tacos ubicado sobre el Boulevard Delta y la esquina de la calle Valle Ameca. Tal y como se había anunciado, el municipio de Irapuato será una de las sedes del Festival Internacional de Cine de Guanajuato GIF y, debido a la contingencia por COVID-19, se llevará a cabo bajo el formato de autocinema, por lo que se habilitarán las instalaciones del inforum. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, Atala Solorio Abreu, destacó que se exhibirán 33 películas. Aunque la vigésima tercera edición del GIF arrancó hoy en salas virtuales, los primeros eventos presenciales se realizarán en Irapuato a partir de este domingo en un par de salas de Cinemex. El autocinema se estrenará el lunes y martes con funciones por la mañana para los niños, mientras que a partir de las 2 de la tarde se habilitará los largometrajes nacional e internacional. Los detalles del programa los puedes consultar, por supuesto, en nuestro portal. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.